... ...numerosas han sido las actividades organizadas en nuestra localidad... ...con motivos del Día Internacional del Libro... ...por un lado la Escuela Universitaria de Osuna... ...con diferentes talleres y actividades destinadas a la población más joven... ...puso el broche a su amplia programación... ...la cual arrancaba con un concierto ofrecido... ...por el alumnado del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna... ...y la entrega de premios... ...de la primera edición del concurso de pintura, dibujo y garabatos Pinta mi Universidad... ...una conmemoración donde este año se ha celebrado... ...el quinto centenario Antonio de Nebrije... ...que dentro de su programación ha incluido una serie de ponencias... ...presentaciones de libros, talleres o concursos... ...y que se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración... ...de los distintos centros educativos de educación infantil y primaria de Osuna... ...y del alumnado y profesorado de los grados de la rama de educación... ...de la Escuela Universitaria de Osuna... ...por otra parte, numerosas personas quisieron participar... ...en el intercambio de libros usados... ...del Rincón de Libros Libres que se habilitaba en la Casa de la Juventud... ...con motivo del Día Internacional del Libro... ...una actividad que ha permitido no sólo el intercambio de libros... ...sino también la promoción de la cultura y de experiencias... ...entre lectores y lectoras de nuestra localidad.